De nuevo, estamos averiguando la cuestión de metros cúbicos a centímetros cúbicos. Vamos a buscarlo, el metro cúbico, déjelo por aquí. Me, 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 metros, 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 metros por segundo, metros de longitud. Ya, aquí tenemos metros, metros, kilogramos, metros, no, vamos a buscar centímetros nomás, no está metros cúbicos. Estaba por acá, ¿no? Aquí, centímetros cúbicos, entonces, un centímetro cúbico. Para hacerse la, aquí, de centímetros cúbicos a metros cúbicos, tienes que multiplicarlo por 10 a la menos 6. Vamos a ver, ¿cómo era eso de 10 a la menos 6? Ya dimos, ¿cierto? Anotación científica. ¿Ya? 10 a la menos 6 sería, entonces, 0,00001 centímetros cúbicos. ¿Ya? Multiplicar. Disculpe, 1. Este es al revés. Ya. Así. Así. Correcto. Entonces, el centímetro cúbico es menor que el metro, por eso que un centímetro cúbico es igual a 0, 1, 1, a ver, 3, 5, sí, una millonésima de metro cúbico. Lo estamos multiplicando, ojo, de centímetros a metros cúbicos hay que multiplicarlo por 10 a la menos 6, que este es el número que tenemos, ¿no? 10 a la menos 6, es el 1 con 5 ceros adelante. correcto ya ahora si ya tenemos como ya tenemos como eh anular esto simplificamos centímetros con centímetros cúbicos y nos quedan los metros cúbicos vamos a nuestra calculadora la ponemos en cero ya y hacemos no nueve seis nueve seis uno punto veintidós por cero coma ¿cuántos cinco? ¿cuántos cero son cinco? ¿no? un dos tres cuatro cinco uno igual correcto dividido para uno es a lo mismo entonces ¿cuál es la respuesta a este problema? aquí le ponemos respuesta esto unificamos ponemos una equis digo un igual ya un igual y aquí encerramos en un cuadrito nuestra respuesta era cero coma cero 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 tres ceros cero coma cero 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 nueve ¿cuánto? seis uno veintidós ¿qué? metros cúbicos ¿correcto joven? esa es su respuesta al volumen que tiene este cilindro con estas medidas con estas medidas ¿correcto? ok muchas gracias dinero ya ¿qué más? vamos acá habiendo bueno ya nos saltamos a volumen pero no habíamos visto superficie ¿no? a ver en clase ¿en clase habíamos visto o no? unidades cuadráticas si habíamos visto no eso ingeniero ¿mande? eso no hemos visto de metros cuadrados kilómetros cuadrados si habíamos visto pero vamos a reforzar ¿ya? por ejemplo yo les digo eh transformenme tres coma veinticuatro hectómetros cuadrados a metros cuadrados correcto ¿qué hacemos? lo mismo pues ¿no? treinta y dos coma cuatro hectómetros cuadrados unificamos esto aquí se van a divertir con esto ¿qué hacemos? el por ¿cierto? siempre el por y armamos nuestra raya de fracción ¿sí o no? miren como yo utilizo mi cuadernito de de una línea ¿ya? mira puedo hacerla acá si se me puede acabar la tinta ¿cierto? treinta y dos punto cuatro hectómetros cuadrados a metros cuadrados ¿cuál es el mayor de los dos? ¿qué hago? o ¿dónde ubico el hectómetro cuadrado para poder simplificar este? abajo ¿cierto? abajo ¿ya? y el metro cuadrado va arriba para poder simplificar ¿cuál de los dos es el mayor? el hectómetro mando aquí la unidad ¿ya? y vamos a ver a cuántos metros cuadrados es igual un hectómetro cuadrado ¿ya? dibujamos entonces dibujamos un cuadrito aquí un cuadrito que tenga tres seis nueve diez por tres seis nueve diez déjenme ver seis nueve diez tres seis nueve correcto supuestamente un cuadrado ¿no? y dibujamos otro cuadrito que sea que sea color negro ¿ya? correcto pero no tiene diez un hectómetro tiene cien entonces son cien cuadritos de estos cien metros por cien metros acá también correcto ese es un hectómetro cuadrado porque el hectómetro cuadrado está dos sitios por encima del metro ¿se acuerdan? ponemos la tablita acá ¿no? el metro ¿cuál está por encima? el decámetro ¿cierto? y acá está el hectómetro y por encima está el kilómetro ¿sí o no? por debajo del metro ¿qué está? el decímetro el centímetro y el milímetro entonces si el metro vale uno el decámetro vale diez el hectómetro vale cien el kilómetro el kilómetro vale mil ¿ya? el decímetro vale una décima de metro el centímetro es una centésima de metro y el milímetro una milésima de metro ¿cuántos puestos hay entonces del hectómetro hasta el metro? ¿cuántos puestos hay? dos uno y dos ¿cierto? hay dos lugares pero resulta de que son unidades cuadráticas entonces ¿cuántos ceros son? estos dos puestos de aquí multiplicado por el denominador que es digo por el exponente que es dos dos por dos son cuatro cuatro cero cierto son cuatro ceros entonces la unidad más cuatro más cuatro cero ¿correcto? ya mire son dos puestos pero como hay superficie es exponente cuadrático esos dos los multiplicamos por dos y tenemos la cantidad de ceros que vamos a utilizar luego ya ya está listo esto simplificamos unimos lo de aquí ya y ponemos nuestra raya de fracción digo nuestra respuesta este es igual ya nuestra respuesta ¿cuál sería entonces? vamos a nuestra calculadora y eso es treinta y dos punto cuatro ¿por cuánto? por diez mil cierto el uno más cuatro ceros que es diez mil trescientos veinticuatro mil ¿qué? metros cuadrados trescientos veinticuatro mil metros cuadrados correctísimo trescientos veinticuatro mil metros cuadrados lo hacemos en negrito y lo dejamos pintadito ¿se está entendiendo? pregunto ¿se está entendiendo? dígame que sí porque si no me voy de largo con ochenta ejercicios de estos ya con los cincuenta ejercicios que les voy a mandar ya ahí si entienden rapidito Dayeli si está entendiendo Dayeli profe ponga otro más otro más sí ponga otro porque está muy entonces vamos a usar el sistema inglés vamos a preguntar tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho yardas a kilómetros ¿haben escuchado lo que es una yarda? sí un metro sí centímetro una yarda no es un metro diez centímetros menos que metro centímetros que metro una yarda es un centímetro no vamos a identificar acá a ver vamos a poner la yarda la yarda ochenta y cuatro centímetros ingeniero ya ya vamos a ver tranquila a ver la unidad de medida en el sistema inglés es el pie el pie que es el fit cierto es así pie se escribe fit cierto y las siglas es ft ya entonces la yarda que le ochenta y cuatro centímetros ya la yarda que le sigue al pie a la yarda le ponemos valor de uno ya la yarda tiene tres pies tres pies correcto ya y por debajo del pie que está la pulgada cierto la pulgada la pulgada cuántos pulgadas entran en un pie cuántas pulgadas entran en un pie en un pie entran doce pulgadas no han visto ustedes una regla doce eso no puede ser noventa y uno una un pie tiene doce pulgadas vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo pulgadas con pe pul 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 dime noventa y uno mide una yarda noventa y un qué centímetros correcto ya vamos a ver ya vamos a ver tranquilo aquí tenemos pies pulgadas cúbicas no está pulgada sola deja ver pulgadas cúbicas pulgadas de mercurio pulgadas de agua no está pulgada sola entonces vamos a pie pie aquí pie de pie a centímetros kilómetros metros aquí está un pie mide 0,3048 ya un pie mide 0,3048 metros o sea 30.48 centímetros aquí está un pie tiene 3048 centímetros y si una yarda tiene tres pies entonces este valor se multiplica por tres y sale el valor que dice Jordan que es 91 con algo cierto 91,44 91,44 a ver 3048 vamos a comprobarlo 3048 por tres no 30.48 por tres 91,44 cierto estamos dentro de la lógica Jordan bien ya entonces cuál era nuestro problema nuestro problema era este de yardas a kilómetros de yardas a kilómetros correcto repetimos el valor no hay ningún problema 3458 yardas ya ¿qué hacemos aquí? lo mismo de siempre colocamos la X colocamos la X unificamos celdas y nuestra rayita de fracción que no puede faltar deja ver si la pongo si te la pongo gruesa ya entonces para anular esta yarda esta yarda tiene que ir abajo ¿cierto? ya y el kilómetro arriba vamos a ver si es verdad que hay conversión directa de yardas a kilómetros yarda con Y al último tiene que estar W X Y Z no está yarda pero si está a centímetros pues ¿no? ya aquí de pies a kilómetros y kilómetros K L M aquí está kilovatios kilómetros kilovatios buscamos la M kilómetro aquí está de kilómetro a aquí buscamos de kilómetro a de kilómetros a pie mire de kilómetro a pie directamente ya no hay yardas pero ¿qué hace? no si hay mil noventa y cuatro yardas aquí no vean esto ¿ya? kilómetro a yarda mil noventa y cuatro mil noventa y cuatro correcto de kilómetros a yarda hay que multiplicar por mil noventa y cuatro encontramos la corrección la reducción directa ya entonces nos vamos a nuestro problema ya ponemos un kilómetro arriba ¿cuántas yardas eran abajo? mil noventa y cuatro yardas ¿ya? ¿y esto es igual a cuánto? ¿eso es igual a cuánto? ¿cuánto? calculadora de nuevo y tenemos tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho por uno y eso divido para mil noventa y cuatro mira que yo no pongo el punto ni la coma solito se pone en cuanto a miles en la calculadora no ponemos nada cuando se trata de enteros cuando se trata de decimales sí pero aquí son enteros ¿ya? es igual a tres coma dieciséis cero ocho tres coma dieciséis cero ocho ¿qué? kilómetros kilómetros correcto kilómetros ya ahí sí puse el punto de decimal ahí sí puse el punto de decimal déjeme guardar esto lo guardo dentro de aquí correcto correcto entonces estamos bien hasta aquí mire que ya usamos una unidad de medida inglesa que es la yarda ¿qué tal si usamos la milla ahora? la milla la pulgada también lo podemos hacer ahora insiste en tres tipos de millas ¿no? marítima terrestre y aérea entonces vamos a poner qué sé yo cinco millones cuatrocientos a ver quinientos cuarenta mil centímetros perdón minúscula redúzcamelo a millas terrestres ya quinientos cuarenta mil sesenta y siete quinientos cuarenta mil sesenta y siete centímetros ¿qué hacemos aquí? lo mismo de siempre por nuestra raya de fracción ¿ya? a millas ¿cierto? las millas tienen que quedar arriba ¿ya? y aquí centímetros correcto nos vamos a nuestra tabla a buscar millas o a buscar centímetros lo primero que aparezca a l m vamos a ver si encontramos millas aquí milla terrestre mire milla terrestre ya de milla terrestre a centímetros hay mil seiscientos nueve por diez a la quinta ya uno coma seiscientos nueve mire bien a ver la que la que hice el favor de contestar vean ya uno más seiscientos nueve por diez a la quinta eso no es mil el mil es el punto que está aquí miren el punto si notan el punto esto es mil la coma es decimal correcto ya ya entonces si llevamos esto un número normal ahorita está en notación científica cierto uno coma seiscientos nueve por diez a la quinta vamos a dibujar este número acá ya nos dice uno coma seiscientos nueve por diez a la quinta a la quinta ya esto es igual pongo aquí el uno coma el uno coma mira dónde está la coma diez a la quinta quiere decir que tengo que correr esa coma cinco lugares hacia la derecha porque es positivo cierto entonces la coma está aquí ¿no? cierto ahí está la coma ¿sí o no? uno coma seiscientos nueve ya uno coma seiscientos nueve vean me lo redondea ya entonces corremos la coma llenamos de ceros estos y corremos la coma ¿no? ¿cuántos puestos? cinco puestos uno dos tres cuatro cinco aquí vino a dar cierto nos sobró un cero ya una vez que corrió cinco puestos la coma la quitamos de aquí y ese es el valor que nos queda ciento sesenta mil novecientos ¿qué? la medida terrestre es mayor una milla terrestre es igual a ¿cuántos centímetros? ciento sesenta mil novecientos centímetros correcto entonces ya nos quitamos este valor de encima uno coma seiscientos nueve por diez a la quinta se transformó en ciento sesenta mil novecientos centímetros esto es un número normal y esto es notación científica correcto ya miren que hemos transformado directamente ponemos aquí un igual y la respuesta ¿qué nos va a quedar? la multiplicación pues no vamos a nuestra multiplicación quinientos cuarenta mil sesenta y siete ¿por cuánto? ¿por cuánto? por uno por uno que es que está aquí por numerador por numerador por uno igual y eso dividido ¿para cuánto? para ciento sesenta mil novecientos correcto para ciento sesenta mil novecientos centímetros ¿correcto? ¿ya? nuestra respuesta es entonces tres coma tres coma ¿cuánto? déjeme ver cuánto salió tres coma treinta y cinco pongámosle para no atormentarlos mucho tres coma treinta y cinco ¿qué? centímetro no pues ya anulamos los centímetros mil eso terrestre claro millas terrestres porque ya anulamos el centímetro aquí y anulamos este centímetro aquí y nos queda millas terrestres aquí con negrito y lo ponemos más grande no hay ningún problema ¿ya? ¿ya? entonces mire que seguimos en longitud ya hicimos uno de cuadrado ahora seguimos uno de longitud ¿ya? de las unidades cuadráticas también pueden ser unidades cuadráticas entre los sistemas métrico e inglés por ejemplo eh ocho mil novecientos siete metros cuadrados a yardas cuadradas de metros cuadrados a yardas cuadradas copiamos lo mismo ya y siempre siempre va a dar nuestra rayita de fracción aquí así aquí así y aquí así ya estos metros cuadrados para anularlos donde pongo arriba o abajo 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 correcto y arriba nos van a quedar yardas cuadradas yardas cuadradas correcto ya de metros a yardas vamos a ver es difícil que nos vote directamente la corrección pero en lineales si hay vamos a buscar yardas de yardas a metros ah no pues no había ni una yarda ¿no? metros 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 lm aquí de metros a yardas ya teníamos uno coma cero noventa y cuatro uno coma cero noventa y cuatro correcto volvemos acá y nos dice que cada metro cuadrado tiene uno coma no cada metro lineal tiene uno coma cero noventa y cuatro yardas pero esas son lineales correcto como no tenemos unidades cuadráticas aquí en el folletito que tenemos solo lineales simplemente lo hacemos doble ¿cómo es doble? así ¿no? anulamos este cuadrado de aquí y anulamos este cuadrado de acá y lo hacemos por parte y parte por ejemplo un metro un metro es igual a coma cero noventa y cuatro yardas ya esa es una reducción ¿cierto? ya y lo volvemos a hacer porque son unidades cuadráticas lo hacemos sencillo lo hacemos dos veces nada más ya ponemos otro metro aquí ya y otra yarda acá ¿cuántas yardas? aquí ¿no? uno coma cero noventa y cuatro yardas entonces simplemente lo hemos hecho dos veces ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos esta reducción? simplificando ¿no? este metro cuadrado con este metro lineal de aquí y con este metro lineal de acá ¿sí o no? estamos bien dos metros cuadrados abajo con dos metros cuadrados arriba y yarda por yarda ¿qué nos daría? nos daría yardas cuadradas ¿cierto? ¿ya? igual a nuestra respuesta vamos a nuestra calculadora y hacemos lo mismo ¿no? ¿qué tenemos? a ver ocho mil novecientos siete ocho mil novecientos siete por uno coma cero noventa y cuatro y de nuevo esto por uno coma cero noventa y cuatro quedan diez mil seiscientos sesenta coma dos diez mil seiscientos sesenta coma dos ¿qué? metros digo yardas yardas cuadradas si entendieron esto el hecho de que tengamos solo de metros lineales a yardas lineales de metros lineales a yardas lineales pero nuestro problema nos exige que lo hagamos cuadráticamente o sea en unidades de superficie entonces lo hacemos dos veces ¿no? dos veces igualitas para poder reducir metro lineal más metro lineal con metro cuadrado y aquí multiplicar yarda lineal por yarda lineal ya nos queda yarda cuadrada simple hacemos la reducción o la multiplicación recuerden que el éxito de esto era que lo que esté arriba sea igual o valga lo mismo que lo que esté abajo y siempre esto se ha cumplido en todos los problemas se ha cumplido bien entonces vamos a ver que está mejor apagaron las cámaras están ay esas caras caramba aquí está muy bien siempre activo claro estamos trabajando no que seamos una oidoría compañera Priscila invite compañera Priscila a ver ¿quién opina de qué tal están los ejercicios? está suave regalado esto cierto está el 40% en despegar los pasajes para mis lindos y si pone la tarjeta se dan 100 dólares a ver sigamos a ver esas caritas de susto de ganas de ponerse a llorar Fernanda ¿cómo estamos? no se le escucha su micrófono ahí entendiendo hay que seguir practicando con el librito nomás eso usted ha dicho una gran verdad una gran verdad a practicar con el librito identificar nomás cuál es el mayor y cuál es el menor de las dos unidades y con el apoyo del librito ya resuelve a ver Gabriela López le veo cara como de suicidio dígame estamos listos con esto ya puedo mandar un reversito de unos 50 ejercicios ahí ahí vamos tratando de entender poquito ingeniero 50 a ver no eso es demasiado hicimos suicidios para el grupo ingeniero para todo el curso claro pues pero son deberes individuales no es brutal ya los tengo preparados es que como dijo como dijo la primera estudiante que no me acuerdo quién es como dijo Fernanda esto es practicando esto no hay otra manera esto es sencillo aquí no hay otra manera de aprender es un jugador que mientras más practica más sabe claro que sí Jordan ¿cómo estamos? Jordan ¿qué es? sí pero tampoco así tanto de golpe todo bien todo bien todo bien ya Jordan entonces listo cocinando cocinando ya te voy a creer que estás cocinando le está cocinando a su pelada porque le tiene que llevar al almuerzo nos dijo a ver prendan sus cámaras que voy a hacer un capture me voy a quedar con el recuerdo de esas caras de susto no diga eso profe Belén todo bien Belén ya podemos mandar de ver no todavía no entonces ¿cuándo? ¿cuándo se gradúa ya? despuéscito a ver hoy sí Jordan otro semestre no está ni con camiseta es que Jordan anda de gallo fino quiere enamorar a alguien del curso profe ya a Melisa a ella misma a ella misma será sí es mentira no le hagas a los perros deje mandar esa imagen ingeniero 40 indique 150 oye indique indique es como sueño tiene como sueño en la próxima clase le mandamos de ver de esto o sea mañana vamos a seguir el otro el otro miércoles el otro miércoles más chévere ya se acaba ya se acaba el parcial y no vas a aprender nada después hay que darle a esto porque esto de conversión de unidades es largo y es algo que es algo de lo que tú vas a vivir pues Jordan esto no lo puedes dejar así nomás ya falta falta densidad falta tiempo falta volumen falta falta masa bastantes cositas entonces en eso estamos ahí está ahí está bien ya vamos a hacer el último uno de masa porque quedan todavía ah no pues faltan unidades cúbicas unidades cúbicas vamos a poner unos sencillitos de de unidades cúbicas a ver este trescientos cuarenta y cinco litros a pintas ojo PT significa pintas PT no está compartiendo ah ya no está compartiendo dinero ya ahí sí 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 la no ya trescientos cuarenta y cinco litros a pintas ustedes tienen una idea de qué es una pinta han escuchado pinta de sangre una pinta es litro vamos a ver a qué es igual una pinta ya vamos a ver un poquito la pinta es más o menos un medio litro ya pero cómo resolvemos esta duda averiguando en nuestra tablita en nuestra tabla sagrada vamos a ver la tablita mágica la tablita mágica la tablita mágica vamos a ver la tablita